Desde ese viernes el embarcadero turístico de la ciudad comenzó a registrar a los viajeros quienes buscan pasar un tiempo de descanso en las playas del distrito de Buenaventura. De Bogotá, vamos a Ladrilleros, a Bahía Málaga y a La Barra, pues para mí no conocía, entonces obviamente quería conocer Cali y en este momento queremos ir a esas playas por el avistamiento de ballenas, básicamente por eso, y pues conocer otro tipo de playas. Soy de Cali y voy para Ladrilleros. Así mismo dieron a conocer por qué escoger al distrito de Buenaventura. Todo, por lo menos las olas, la comida también es muy rica y pues ya. Mucho, mucho me gusta. ¿Qué le encantan las comidas? Los mariscos, me encantan los mariscos muy sabrosos y la gente es muy querida. Solo se espera que cada uno de esos viajeros salga totalmente satisfecho y relajado luego de pasar un fin de semana con Puente Festivo en las playas del distrito de Buenaventura.